Flor y Canto presenta Número 87 del compendio del Catecismo ¿De qué modo Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre? Y responde, en la unidad de su persona divina Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, de manera indivisible Él, Hijo de Dios, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre se ha hecho verdadero hombre, hermano nuestro, sin dejar con ello de ser Dios, nuestro Señor Bueno, estamos ante el misterio de la Cristología y en los próximos números veréis cómo el compendio irá detallando todas esas afirmaciones que los concilios han hecho sobre el dogma cristiano en torno a la confesión de la identidad de Jesucristo Pero en este primer número, el número 87, hace una afirmación general También nos da a nosotros pie para hacer una especie de esquema general sobre lo que después iremos poco a poco explicando Lo que se dice es que Jesucristo no es en parte Dios y en parte hombre No, es plenamente Dios y plenamente hombre A lo largo de los siglos fueron surgiendo distintas herejías o errores en la confesión de esa afirmación de que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre Porque se desequilibraban por un lado, se desequilibraban por el otro Fundamentalmente en la historia ha habido tres tipos de errores o de herejías sobre la confesión de Jesucristo La primera herejía es la que nació en el primer momento que ya todavía los evangelios, las cartas, el de San Juan hacen referencia a ellas, dicen que el anticristo es aquel que no confiesa Jesucristo venido en carne Eran los docetistas los que decían que la encarnación era figurada que no era totalmente hombre Jesucristo que su cuerpo era un cuerpo cósmico pero que no era de carne y sangre como nuestro cuerpo Se escandalizaban ante la posibilidad de que Dios se hubiese hecho hombre con todas las consecuencias Esa herejía docetista la iglesia la rechazó Luego vinieron las herejías de signo contrario Los que más bien negaban plenamente la divinidad de Jesucristo Son los adopcionistas Y sobre todo también después los arrianos Arrio, que niegan la divinidad de Jesucristo Que dicen que Jesucristo que ha sido adoptado Fue adoptado como hijo de Dios Pero no es hijo de Dios por naturaleza Y la iglesia rechaza esa herejía del arrianismo Y confiesa que Jesucristo es engendrado No creado de la misma naturaleza del padre O sea que en primer lugar la iglesia rechazó A los que no confesaban que Jesús fuese verdadero hombre Los docetistas Luego rechazó a los que no confesaban que Jesucristo Fuese verdadero Dios Que son los adopcionistas o los arrianos Y también existe otro tercer tipo de errores cristológicos Que son los de tipo nestoriano Que no es que sí confesaban que Jesús es verdadero hombre Sí confesaban que Jesús es verdadero Dios Pero que no sabían conjugarlo Ambas afirmaciones no las conjugaban correctamente Y hablaban como si en Jesús hubiese dos personas Una persona divina y una persona humana En Jesús no puede haber dos personas Hay una única persona Con naturaleza divina y con naturaleza humana Bueno pues estos tres tipos de errores Los que niegan la humanidad Los que niegan la divinidad Y los que no saben conjugar adecuadamente La humanidad y la divinidad Pues puede ser un pequeño resumen De los errores cristológicos A los que la iglesia fue haciendo frente A lo largo de la historia Y en la medida que fue respondiendo a estos tres tipos de errores Fue formulando el dogma cristológico Que por otra parte es bien sencillo en la forma de la expresión Como este punto 87 indica Jesucristo es verdadero Dios Y verdadero hombre De manera indivisible En la unidad de su persona divina El engendrado, no creado De la misma naturaleza que el Padre Que es verdadero hermano nuestro Siendo al mismo tiempo Nuestro Dios y Señor Floricanto